Sinaloa. Una maestra desapareció el pasado 1 de noviembre cuando se dirigía a impartir clases, en el plantel número 28 del Colegio de Bachilleros de Sinaloa. La docente Aida Rodríguez salió de su domicilio rumbo a su trabajo pero nunca llegó. Viajaba en un auto Honda Accord modelo 2008, color dorado de placas UVFC 555, en el municipio de Tamarindo. La Fiscalía ya abrió una investigación por la desaparición, de la cual, y por medio de una prima, se saber que la maestra salió de su casa a las 6 a.m. Para dar clases a las 7 p.m. su desaparición ocurrió en el trayecto de su hogar a la Sindicatura de Villa López Mateos, mejor conocida como Tamarindos. Conversación por Guala Maestra de Historia tuvo una conversación por WhatsApp, registrada 4 minutos antes de las 7 de la mañana, pero no se sabe la identidad del remitente. Característica en la docente de 38 años es de complexión delgada, tez blanca, cara ovalada, nariz afilada, ojos verdes y pelo castaño claro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla y una blusa blanca. Consternados el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa expresó su consternación, y solicitó a las autoridades la pronta localización de la maestra. La Dirección General del Colegio de Bachilleres hace patente su amplia disposición a colaborar con las autoridades competentes en todos los esfuerzos que sean necesarios para su localización y el resguardo de su integridad personal, señaló en un comunicado a la institución.